Un poquito de suiz, ¿no? La banda esta que son todos unos perros. ¡Venga! Con tranquilidad, nosotros somos del sur. Somos romeros porque a Roma vamos, como decía el sirvió. Y romeros somos porque en Roma estamos. Y un, y dos, y un, dos, tres, ¡va! Cubierta de pelos de gato se despierta, contándola subía lo que le sucedió. No tiene ni puta idea de cómo subió la escalera y mirando la armojada vio la cara con cualquiera que se tiró y le dejó unas llaves, una nota y un adiós. Y antes de salir se desayuna la primera, la falopa que es muy mala, que ya estaba puesta y antes de que saliera el sol. Sueña diez segundos que el que le abrió la puerta y cuando llegue de trabajar le tendrá puesta la mesa. Y una lágrima amarga recuerda que se está metiendo a vieja y que la luna la crucea, que se olvide del amor, que no hay sitio en la miseria y que en su vida sí. Y a la vuelta, el viento la acompaña hasta su celda, no es más que ella misma en su salón, sin nadie a quien contarle batallitas de faro, que ella inventa y para olvidar el dolor. Y una lágrima amarga recuerda que se está metiendo a vieja y que la luna la crucea, que se olvide del amor, que no hay sitio en la miseria y que en su vida sí. Y hay de nadie. 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 Hay compañía en general. Gracias. Bueno. Vamos a ver si seguimos una rumba. Te separaste de mí aquella noche. Se te nubló el cristal de esa gafa que nunca te pone. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otra vez... Por nada... No, que te hagas en otro lugar sin ti. Que estás situationado. Solidifica el calor y en tu cumbre te empujas todo bruto. Te separaste y ayer... Por vía a la barra... Por vía a la barra... Por vía a la barra... Que los colores de su madera me salve a la guardar... El clavo de una prisión... Si no su lo pecado... Sin uñas de araña nuestra confianza... Por favor... El mundo loco paró. cogí el verpino y me fui a hacerte la pedida de fuera de sitio y como un cerdo bebí y en mi azotea se olvidaron los tendederos de hacer el viento con su bandera te separaste y ayer volví a la barra que los colores de su madera me servían guardando esclavos de una prisión, sin ácido o pecado sin uñas de araña nuestra confianza no me importaron las maletas de amnistía ni las palabras que no he dicho todavía no me pare a seducir a las aceras ni a las morenas que se cruzan ni siquiera rompimos vasos, pillamos grifas y hasta el corcho se olvidó de tu sonrisa te separaste y ayer volví a la barra que los colores de su madera me salvaguardan esclavos de una prisión, sin ácido o pecado sin uñas de araña nuestra confianza pero sin uñas de araña nuestra confianza y que sin uñas de araña nuestra confianza y que sin uñas de araña nuestra confianza Se va a cagar la perra, todas las estrellas ahí fuera. Aunque, bueno, nos vamos al campito. Tengo que recurrir a mi poca inteligencia. Me estaba quitando las ganas de andar por mi samba de hierba. Y la cubre con piedra. No tiene nombre, no existe. Pero puedo verla, es de metal, es precioso. Se expresa en madera. Donde está mi estrella. Venga, ahora sí, los sofales fuera, señores. Se alumbra por tu nombre.